Vamos a por otra puta victoria aquí en el Battle Royale Venga, vamos para allá Venga, vale ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estás seguro que es victoria? Hombre, si no, no grabaría Anda, vamos Vamos al Superstore Venga, sí, vamos al Superstore Porque aquí siempre hay un material Y también mucha gente Buah, ya, es que exigente, tío Elimina todos los objetivos de la zona No, está Roberto Abajo Abajo, tío ¿Qué abajo? ¿Dónde están todas las cosas? Pues si siempre caemos en el techo Ya me estás haciendo el lío Yo te espero abajo Uy, ya para allá Uy, ya para allá, hijo mío Bueno, tengo gente aquí ya Se va a entrar uno por dentro, ¿eh? Pues ya me lo he cargado Meina, al lado mía Te quiero, ¿eh? Ahí Ahí, ahí Me gira la espalda Vale, pero no me dejes ven, tío Si lo he abatido, tío No sé por dónde No hay tiempo para esto De frente Si lo he abatido Pues la última bala me ha llegado a mí Ah, sí, por cierto No tengo ni placas, tío Puesta, me cago en la puta Claro, con razón me ha armado tan rápido Eh, afuera, 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 Roberto Afuera, afuera, afuera Rápido, 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 rápido Antes de lo que reanime 20, 20 Al frente, al frente, al frente No, no, no Pero sal y mátalo Que pensaba que no sé que estaba en frente tuya, tío Yo te lo estoy diciendo Pues tío, en frente Lo tengo aquí Coño, te estoy diciendo Sal, 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 sal Es porque estaba activado Sí, pero sal Pero yo no sé si estaba afuera o dentro O sea, más atrás el tío En un franco o algo Aguín, la puta de oro Ya está Venga Puta eagle Aguín, la puta Estamos de puta madre, tío Al edificio de estos Por si vuelves Al hospital este Toma Me lo he cargado Pues aquí te espero En la azotea esta Ahí no verá na Ahí, ahí goza Ahí goza Joder, macho Te paré caída de mierda, tío Falso que Asegura la posición De esta caja De suministros Déjame algo Pa' ello ¿Quiere algo? Aquí tiene una 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 Un escar Un fusil de asalto Y la caja Abajo Bueno, pues habrá que bajar Pruébito esto Esto está mirado Vamos a la caja De suministro Puah, tío Me siento responsable, tío El fallo ese, tío Es que, joder Y mira que lo estaba buscando Como un cabrón Lo que estaba en la pared Ahí Como estaba en la esquina Está hasta arriba Por fuera, por fuera Aquí ¿Qué ha dado? Una EV Nada Una EV7 De color verde No Me ha quitado A ver si no aclaramos Coño ¿Qué quieres? Nada Nada Esto para ti Ya está Me di hue No quiero nada ¿Quieres franco? Toma franco No quiero franco No quiero franco Vamos por otra caja Tenemos gente aquí Peleando Vamos a darle parte Vamos a darle Aquí hemos venido Aquí hemos venido a jugar ¿Esto qué es? Una torreta de baja No No, no quiero torreta de baja Vale, estoy Vale, tenemos gente aquí Medina, ponte Medina, ponte Medina, ponte Medina, lo que quiera Medina, lo que quiera Recula, recula Detrás Los tenemos detrás Están aquí detrás Están aquí detrás Ven aquí Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo No nos quedamos en un sitio Están ahí dentro Alguien ha caído del tiro Pero este Este no iba con eso Aquí fuera Aquí fuera están No lo veo Vamos para allá Muerto Muerto Tu lo que hay aquí chaval Para coger Muerto Tu lo que hay aquí chaval Para coger No sé por qué Estoy me acostumbrada A ella Pero bueno, que si quieres Que si quieres Tenemos dinero de sobra Pues sí, vale Me quedan dos placas Me la voy a cambiar Es porque me la voy a cambiar Yo de placas estoy al completo Medina Yo llevo tres Ah bueno Entonces va bien Llevando tres Va bien Mira aquí hay una Cuatro Y esto me va a dar Y ahí te va a dar otro Entonces que hacemos Pillamos nuestra arma O no O intentamos ganar Con lo que nos da Vamos a ganar Con lo que nos da Me cago en diez Sin franco y sin nada Hay pocas placas aquí Vamos por la otra caja A ver qué da La verdad que esto está lleno De cosas Me gustaría un sensor Me gustaría un sensor Vas para abajo conmigo Eh, tenemos una entrega de armamento Eso viene con el juego Sí, sí, sí Cógete la máscara esta Llevo máscara Vale Pero mira Hay aquí un dragón No, dragón no Dragón no me deja vendido a mí Pero vamos por la caja de armamento Venga Si no la da el juego No la da el juego Lo que tenemos que hacer nosotros Medina Es comprarnos Quita el turno animal UAV Y Pues sí, toma Toma Ven aquí que te de dinero Aquí, aquí, aquí Yo creo que con eso te llega Sí, de sobra Cuatro, quinientos y cuatro Pues llave Me sobran, sí Quit, auto reanimación Y UAV Y UAV Venga, vamos por la caja de armamento La tenemos aquí Eh, helicópteros No, tío Se va, se va Bueno, se va a la azotea Vamos corriendo Yo me he cogido silencio Yo me he cogido silencio, Marta Vengamos El hospital, el hospital es nuestro, eh Sí, 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 pues arriba están Donde el helicóptero están arriba No No, no, no han llegado acá, eh Me parece ¿Ah, no? No, ese helicóptero ya estaba Ah, vale Peña, 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 peña Tenemos gente arriba, eh Espera, me voy a poner los chalecos Si no me pongo el chaleco, no salgo Tenemos gente a 25 metros 16 metros Justo arriba Ahí, voy Mira el helicóptero, el helicóptero Por subnormal Me pongo placa Bien Yo estoy a tope de placa ya Joder, macho, que partida nos estamos marcando Me cago en la leche Pues yo necesito placas, llevo tres placas Hola Hola, Sammy Ha llegado el mejor momento Vamos a ganar esta partida Pues sí Juan Ramón, ¿qué vamos para arriba o qué? Vamos para arriba o qué? A buscar placas Con todas las placas que nos hemos cruzado Cuidao, eh, cuidao Mil ojos, eh Voy con el sensor Ah, vale Yo con el sensor Yo también, pero no veo nada Pero es que cuando vayan con fantasmas Ya sabes Yo vi con fantasmas Ya, pero de ellos Entonces el sensor es para que te vale ¿Dónde estaban las placas que no me habíamos cruzado? Ni idea, Medino Ni idea ¿Dónde estás, tío? Abajo, abajo, abajo Bueno Escucha, si dentro de poco nos tendremos que ir seguramente Porque No que le tengamos tanta suerte como para Que se cierre el círculo aquí Abajo tiene que haber placas A mí no me jode Si antes hemos entrado a un sitio Había un montón de placas Mira, aquí hay una caja Ven Usted es blanca Mira, aquí hay una placa Medina ¿Dónde? Una caja blanca Es blanca Es raro, ¿no? Si No, entonces es el grío Seguimos en zona, eh Pues nada, pero Nos tenemos que quedar En un sitio En concreto Para no O sea, que no tengamos mucha salida Que sea una habitación Con dos puertas O algo de eso No, que tenga 20 puertas Si Porque aquí me siento yo Muy vulnerable, tío Pues esta es donde estábamos Esta está bien Aquí solo hay dos entradas Y tenemos sitio Para escondernos Lo malo Lo malo es que no tengo ni mina Ni nada Le he tirado antes Pensando que Bueno, pero ahí he puesto Ahí he puesto Clay Nos quedamos aquí 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 da para unas escaleras Ya, por eso ¿Has cerrado la puerta? Sí No, la verdad que está bien Estamos dentro del círculo Vamos a donde cierra Tío, en las STB Que flipas Pero No te lo puedes ni imaginar ¿Ah, que sí? Estamos preparados para el ataque ¿Para que luego diga? No, si yo en las de los Franco Y tú se lo he quitado Para el Valderroya se lo he quitado Es que te delata la posición Pero nada En cero coma De todas maneras Como tenemos dos UAV Tú tienes uno, ¿no? Sí Vale Yo tiro luego uno Y luego después lo tiras tú En el otro En plan Si vemos que se cierre y tal Ahí está, atento Yo he puesto una mina En la otra puerta Si abren, revienta Entonces hay que girarse rápidamente Y mientras tanto Cubrimos esta puerta Ahí está muy expuesto, ¿no? Es que aquí Como esta puerta no se abre Estoy perfecto Como si viene Eres objetivo, Roberto De igual Pero le sale la zona No le sale el tío en concreto Pero cuando está muy cerca Sí Bueno, pues que suba Aquí la esperamos Mira, coge mi arma Ya verá el amuleto que llevo Ahora que no me he dejado Es con un zipo Una gasolina ¡Hasta que guapo, tío! En mí un ambientado de un pino nada más Yo me he quedado con el mp5 Es con el mp5 Que no ha salido Y me he cogido La grau que tengo Super cortica Sí, sí Venga, vamos a ver si se cierra ahora ¡Buah! Pues vámonos A la otra punta Vamos a atravesar Tu estas turno Que conduzca alguien Voy a coger la clima Ah, mira, mi mina Está aquí Hola, cojo Tenemos gente ahí enfrente Me dirijo ahí Ha saltado del tejado Tenemos la amenaza super cerca Pues yo no veo a nadie De momento Todos a la zona segura Que pequeña que es la grau, tío La tiene en la pierna Y parece una pistola No, estamos a punto Así ya dándolo por hecho No, pues estamos yendo a saco Pues estamos yendo a saco Yo llevo 3 o 4 No, 3 muertos ¿Tú cuánto llevas, Medina? 5 5 No hemos cargado 8 No hemos cargado 8 Vale, como estamos dentro del círculo Medina Mira Cierra Y nos vamos a quedar aquí ¿Cómo lo ves? Cubre tu ese lado y este lado, ¿vale? Sí, pero vente para acá Vamos a quedarnos aquí En este lado Ah, pero aquí Claro, claro Aquí mucho mejor Pon la Beti en la esa Yo pongo aquí la Claymo Pongo la Beti aquí, ¿no? Sí Tenemos uno al lado, ¿eh? Justo al lado Vale, sí, lo veo Y ya va fantasma porque no lo detecta el este No, porque no está de 40 metros Está más de 40 metros, Medina Esto es solo hasta 40 metros Se están peleando que flipas aquí Sí, sí, sí Ya, ya Deberíamos que coger Vamos a esperarnos Lo único que no me gusta La Claymo Es ahí tan ¿Sabes cuál es la putada, Roberto? Que no hayamos armas de larga distancia Y se va a cerrar un punto El punto se va a cerrar en un sitio De larga distancia Yo sí llevo Yo sí llevo Bueno, vamos a cogernos el coche este rápidamente Y nos metemos en la zona Rápido Sube Vamos Y en el ojo de Sauron Allá arriba En la torre esa De ahí de la derecha Hay gente, ¿eh? Sí, la veo, la veo, la veo Pues vámonos Que nos van a pegar un francajo No, si hay que meterse ahí Dos coches Van juntos Pero Medina Dispara, Roberto Dispara, Roberto Coño Espera, espera Hostia Chacho Para, para Que me baja el coche Pensaba que te hayas bajado Pensaba que te hayas bajado, tío Ya Pensaba que te hayas bajado, tío Venga, vamos a bajarnos aquí Que no nos vean ya con el coche Dios, qué buena aquí dentro, ¿eh? No Como se cierre la zona mal Estamos jodidos Bueno, vamos a esperar No, vamos a esperar No Mira, uno a cada lado Efectivamente Ahí, ahí Te he visto fino yo Buena esa Bueno, va a dar tiempo Sí, pero ahora hay que ver La zona donde se cierra Tenemos uno cerca Muy cerca Bueno, si echaste la claim Ya sabemos lo que Dos Atento, Roberto Abatido Te vas a reanimar Ya está Ya está Ya está Ya está De puta madre Ponte los cales Corre Voy a ponérmelo Voy a ponérmelo Tiene ello Tiene ello Tenemos Una mierda de posición, Roberto Ahora mismo estamos En baja Pues vamos a subir Vamos a subir Vamos a ordear Le voy a quitar el M4 Al pavo este Bueno, nos tenemos que ir Donde tú quieras Pero nos tenemos que ir Escucha, tenemos UAVs, tío ¿Qué hacemos? Tira uno Venga, nos tenemos arriba En la orilla de la carretera No tenemos a nadie Le teníamos que haber quitado El UAV, tío El tiene que escogió Un arma de larga, tío De la tercera del suelo Eh, tenemos uno delante Tenemos dos Que está aquí detrás Eh, pero ¿de dónde? ¿De dónde, tío? ¿Por qué? ¡Coño, te lo estoy diciendo! Que estaba en la maceta El cabrón Ya está, ya está, ya está Ya está, muerto Necesito placas Pero con urgencia, eh Bienvenido a casa Escojate la Placas Ah, eso, Roberto ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Ahí hay placas Toma Toma, 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 toma ¿Qué has escondido aquí? ¿Qué has escondido aquí? ¿Qué hijo de puta? Estaba haciendo el aborto de Fortnite, tío Qué cabrón Eh, compañero está arriba, eh Viene Quedamos cinco, Roberto Vamos a brincar Vamos a brincar El murete Ahí, mandao, mandao, me han dao, Medina ¡Toma, Medina! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, qué gueta, tío! ¡Oh, tío! ¡Partiraza total, tío! ¡Pero total! ¡Toma, tío!